Como parte de su recorrido por México, la decimoquinta caravana de madres de migrantes desaparecidos partió de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rumbo al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Mediante su cuenta de Twitter, el movimiento migrante mesoamericano agradeció a todas las personas que apoyaron durante su recorrido por el estado de Chiapas. En un pequeño video compartido en sus redes sociales, una representante de las madres integrantes de la caravana dijo estar agradecida por todas las atenciones recibidas a quienes se unieron a su lucha. Además, el movimiento migrante mesoamericano dio a conocer que la caravana de madres de migrantes desaparecidos estará en México hasta el 3 de diciembre. Durante su trayecto, madres de Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México visitarán 15 entidades federativas.